Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal En el día de hoy seguimos escalando posiciones en este top 43 Y ya nos acercamos peligrosamente al top 10 Concretamente hoy os comentaré las canciones que tengo entre el puesto número 16 y el puesto número 11 Así que hoy hablaremos de 6 canciones En los dos próximos vídeos, como ya os comenté en el vídeo con el que comencé estos especiales Dividiré el top 10 y luego el top 5 Así que nada más, no nos alarremos más y vamos a comenzar con el puesto número 16 En el que se encuentra Dinamarca con Anjan Isen y su tema Where I Am Es una balada que al principio, bueno balada medio tiempo Que me pareció muy agradable desde la primera vez que lo escuché Y luego cuando escuché cantar a Anja Flipé, porque la chica canta como le da la gana La verdad que tiene uno de los mejores directos de la edición Creo que eso es lo que más le va a diferenciar Además tiene un magnetismo tremendo con la cámara Y es una canción que me ha ido ganando muchísimo Y yo creo que Dinamarca este año puede pasar a la final No las tengo todas conmigo, no es de esas propuestas que dejaría seguro, seguro pasando a la final Pero creo que lo merece porque por magnetismo, como digo, por directo y por canción Creo que debería pasar Así que enhorabuena Dinamarca y espero que este año sí rompa esa mala racha que tienen estos años anteriores En el puesto número 15 voy a dejar a una de las pocas candidaturas que va cantando en su idioma Es Hungría con Josipapai y su tema Origo Es un tema bastante extraño y hay partes que me gustan muchísimo Y hay partes que me gustan un poquito menos Pero en conjunto creo que es una candidatura bastante original y necesaria este año Creo que trae el folclore húngaro y creo que es una buena exposición de lo que se hace allí Hungría pues lleva unos años llevando cosas diferentes Pero nada como esto Entonces yo le aplaudo el haber decidido coger esta candidatura A pesar de que había otra opción también de bastante folclore que me gustaba un poquito más Y respecto a sus posibilidades Creo que este año se quedará ahí que sí que no Otros años yo lo tengo siempre como claro candidato a pasar Pero este año lo veo ahí ahí Yo espero que pase, me encanta Por eso lo tengo en este puesto número 15 Y le deseo toda la suerte del mundo En cuanto a puesta en escena yo creo que puede ser bastante llamativa Subimos un puesto más Y en el puesto número 14 nos encontramos a Armenia Con Arsvik y su tema Fly With Me Es un tema un tanto extraño La verdad que la primera vez que lo escuché me quedé como ¿Qué pasa aquí? Después lo vi con el videoclip Y ganó muchísimo Y es un tema que yo creo Y lo he dicho en los programas de radio Creo que va a jugar muchísimo con la puesta en escena Creo que va a tener una importancia tremenda La canción tiene como esos cortes Que permiten hacer una buena puesta en escena Así que yo creo que va a depender mucho de ahí Arsvik tiene muy buen directo Así que yo confío en que lo va a hacer muy bien Yo creo que va a pasar a la final Y a pesar de que no creo que vaya a quedar tan bien como el año pasado Creo que va a dejar bastante alto a Armenia O por lo menos yo eso lo espero Me gusta muchísimo Y está en este puesto número 14 Subimos un puesto Y en el número 13 está un país que ha bajado un poquito Es Chipre con Hobbit y su tema Gravity Me sigue encantando Pero claro, es que estas posiciones altas ya van variando Y al final se ha caído este puesto número 13 Desde el puesto número 10 que lo tenía Pero bueno, sí que es cierto que veo complicado su pase Porque, no sé, me está pasando como desapercibido En las fiestas lo hace muy bien Pero nadie habla mucho de él tampoco Aunque bueno, esto quizás no es demasiado importante Luego en Eurovisión Pero bueno, no tengo esa confianza de cuando salió Yo verdaderamente espero y quiero que pase Pero lo tengo ahí en el limbo Es un tema que me gusta muchísimo Me parece bastante actual Y el chico lo hace bastante bien Cosa que yo no vi cuando se presentó a la preselección De Chipre Le doy la enhorabuena Creo que es un buen producto Y a ver qué pasa con Chipre Yo de verdad espero que lo logre por favor Es un temazo y lo que me raya un poquito más también Es lo que hemos podido ver filtrado de los ensayos Pues con figurantes Que lo que he visto de fondo y todo eso No me ha llamado mucho la atención Pero bueno, ha sido un fragmento pequeño Así que espero que completa gane un poquito más Subimos otro puesto Y en el número 12 se encuentra Demi De Grecia Con su tema This is Love Sí que es cierto que yo confiaba muchísimo en Demi Confiaba mucho en Grecia Este año quería que fuera otra vez De mis favoritas Porque la cantante me gustaba mucho Y cuando escuché los tres temas Me vine un poco abajo ¿Qué pasa con This is Love? Sí, es un tema Que no aporta nada nuevo Es un tema quizás Que recuerda un poco al estilo de Cascada Por ejemplo Esos comienzos baladas Y luego explotar Pero ¿Qué queréis que os diga? Es mi estilo Y al final Uno tira Y la cabra va al monte Como dicen Y me gusta bastante Además Confío que su directo va a sonar muy bien Por lo que hemos podido escuchar Con sus coristas Suena perfecto Y además La puesta en escena Dicen que es espectacular Y yo espero que así sea Ya sabéis Que yo soy de Rococo En puestas en escena Me encantan las puestas en escena Recargadas Así que bueno Espero que lo haga Y espero que Grecia Vuelva a la final No es de las favoritas Y no creo que tenga el pase asegurado Pero yo confío en que impacte Y subimos al puesto número 11 La verdad Es que No sabía que esperar De esta candidatura No Y me explico Bueno Primero digo Que en el puesto número 11 Está Montenegro Con Slavko Kalecic Perdón Y su tema Space Y no sabía que esperar Porque A ver Yo no lo conocía Cuando salió el nombre Y lo poco que vi Fue A un chico Con un directo Muy sospechoso Y claro Tampoco tenía Demasiado que ver De canciones Me refiero Y no sabía que esperar Bueno Realmente sí O sea En puesta en escena Yo ya desde que lo vi Dije Este la va a montar Parda Pero es que luego Cuando salió la canción Y el videoclip Me lo dejó claro O sea Si tenía dudas Si tenía dudas Vamos La va a ligar Con esa trenza Dando vueltas Seguro que 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 es ayudado De De voces Que potencien Porque Eso es lo que más falla En su candidatura Su voz No es que cante Fatal Pero no tiene voz Entonces yo creo que la apoyarán Bastante vocalmente Y el espectáculo está dado El tema Me encanta Me parece que hay un estribillo Súper pegadizo Unas estrofas Bastante diferentes Y Eso sí Yo creo que se va a quedar fuera No veo al jurado Votando esto Para nada Puede que el público sí Y Por eso yo creo que se quedará 12 13 Más o menos por ahí Espero equivocarme Yo quiero que pase Pero lo veo Lo veo bastante complicado Y Nada más Estas son las seis Candidaturas que se quedan a puntito De entrar en mi top 10 Como digo En próximos días Subiré Ese Ese top 5 Y ese top 10 Concretamente Si no cambia nada El próximo miércoles Será De las posiciones 10 al 6 Y el viernes Subiré Del 5 Al 1 Ya acabando Estos vídeos especiales Antes De De esos ensayos Que empiezan El domingo Y que tengo muchas ganas Pues de ir conociendo Aunque es verdad Que se han ido filtrando cosas Yo no sé si es que Están teniendo menos cuidado O qué Pero bueno Veremos a ver Nada más Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a me gusta Si es la primera vez que llegáis Y queréis Pues ver más vídeos Podéis suscribiros Podéis dejarme los comentarios Que queráis En la sección Dedicada a ello Y os dejaré Como siempre Las redes sociales En la cajita de descripción Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo Hola muy buenas a todos Y bienvenidos A un nuevo unboxing De este canal ¡Suscríbete al canal!